No tengo noticias de mi hija. Sigue en la granja. Cree que allí está a salvo. ¿Qué tal el trabajo? Me miran como si fuera invisible cuando hablo. Olvidan cómo me llamo. Perdona que te lo diga, todo el mundo sabe lo de tu última aventura. ¿De verdad? Dicen que tomó somníferos. Queremos brindarle la ocasión de defender su postura. Soy culpable. Dicten sentencia y continuemos con nuestros trabajos. ¿Qué forma tan infame de poner fin a una brillante carrera? Disculpe, profesor. ¿Hasta dónde debemos llegar? Siempre se me olvida lo lejos que vives. Petrus, este es mi padre. ¿Qué peligros debemos afrontar? Me inquieta mi hija aquí sola. Tan aislada. Hay peligro en todas partes hoy en día. Para huir de nuestro deseo. Debes encontrar a Graham, está muy tranquilo. Al menos me he alejado de las tentaciones. El deseo es una carga sin la que estaríamos mejor. ¿Deberíamos preocuparnos? ¿Qué crees? ¡Luci! Déjame llamar a la policía. No sabes lo que pasó. ¡Esta es mi vida! ¡Soy yo quien tiene que vivir aquí! ¡Petrus está con ellos! ¡Te conozco! ¡Los mataremos! ¿Qué clase de persona es ese Lucifer? Pues aunque vive entre nosotros, no es uno de nosotros. Cuando arrinconas a una mujer, debe de ser como matarla. Eres un hombre, seguro que lo sabes. Profesor Luri, no puede huir. Condenado a la soledad. Es como él mismo se llama. Un monstruo. Desgracia.